Sigan buscando la fama, quizás algún día la encuentren Yo quiero hacer canciones por si falto me recuerden Porque hoy estoy aquí y mañana en otro lado Desconozco mi futuro, más no olvido mi pasado Yo he encontrado mi sueño estando lejos de la cama Y creo que es más importante que ir en busca de la fama Quizás me he equivocado en lo que he escrito en estos años Pero he ido creciendo y mi letra madurando Puedo escribir diciendo que soy el mejor Pero alimentaría el ego sin llenar mi corazón Además creo que este mundo está lleno de egocentrismo Y quienes llenan la cartera y traen el corazón vacío Hoy voy al frente sin temor a fracasar Estoy perdido en el camino pero me harté de soñar Puse manos a la obra porque el momento es ahora No lo dejaré pendiente porque el tiempo no perdona Porque el tiempo no perdona Desde el Black Room estudio Sin temor a fracasar El micro Si caminas viendo el piso te aseguro no tropiezas Pero tarde o temprano te golpeas la cabeza Así que no te sientas menos que nadie Levanta la mirada y continúa hacia adelante Ve disfrutando el panorama del camino Trabajando duro para cambiar tu destino Y cuidado Si siempre vas viendo el cielo Porque podrás tropezar y terminarás en el suelo Yo creo que es bueno a veces mirar hacia atrás Y ver lo que batallaste pa' llegar a donde estás Hay tantas dudas rondando por mi cabeza Y creo que lo peor de todo es que dudo de mi destreza Podría escribir lo que muchos escriben Que soy el mejor pero el público es quien decide No tengo prisa, sigo mi sueño con calma Y otros se desesperan porque no llega la fama No tengo miedo de expresar como me siento cuando escribo Mi cuaderno es un espejo que refleja lo que vivo Y si sonrío es porque no me gusta que me miren mal Creo que ya no soy feliz, más aprendí a disimular Pero todo está bien, no hay peso que me tumbe Además estar así ya se me echó costumbre Y voy a seguir sin temor a fracasar Cuando no hay nada que perder tienes todo por ganar Cuando no hay nada que perder tienes todo por ganar Es el micro Sin temor a fracasar Desde el Black Room Studio La Can B Stop Corazón y Vida